Un producto académico que reúne los trabajos de estudiantes del doctorado en administración de la Ibero Puebla y de otras universidades que han colaborado de manera activa en este proyecto. Dice el padre Sosa que la universidad fomenta procesos de creación de conocimiento y acompaña procesos de formación humana en los que junto a los conocimientos transmite el sentido de la vida reconciliada y en paz. Me parece que no debemos perder de vista nunca y de pronto en el entorno se pierde de vista que la universidad nace precisamente para generar conocimiento, para poder producir de alguna manera ideas, para poder plantear teorías, para poder compartir de alguna manera miradas sobre el mundo. La esencia de la universidad, es decir, aquello que hace que una universidad sea eso y no otra cosa, es precisamente la posibilidad de generar conocimientos y que estos conocimientos tengan un impacto en la realidad que nos rodea. Entonces me parece en ese sentido muy relevante que un libro que viene desde el Departamento de Negocios sea producto de esta reflexión que tiene que ver con el entorno y cómo podemos mejorarlo. Pero por otro lado no podemos dejar de pensar que tenemos que formar a personas. Y justo de lo que nos van a hablar en este libro pues tiene que ver con eso. Cómo desde las ciencias de la administración o las ciencias administrativas generamos conocimientos que por un lado mejoren la parte propiamente de la gestión, de la administración, de las empresas, pero por otro lado también sometan a revisión los paradigmas existentes. Es que un doctorado no se puede entender sin investigación porque no es un espacio solo de reproducción del conocimiento, sino de generación de nuevo conocimiento. Y me parece que este doctorado está cabalmente dependiendo con esa idea. El formato que han decidido, que es electrónico, permitirá que se ponga al uso del conocimiento de otros y entonces cumpla justo con ese papel de, como decía el maestro de la Universidad de la Universidad, que es una institución que debe ayudar a la sociedad a pensarse a sí misma. Este primer trabajo como tal nos hace aportaciones muy interesantes en función de esta vinculación que se ha hecho con otras universidades, específicamente la Universidad Veracruzana, la Universidad UPAEP, obviamente, y pues nosotros en esta cuestión propia de estar esforzándonos en exponer el trabajo que se está haciendo desde el doctorado con los alumnos de esta primera generación. El primer autor que tenemos es a Saulo Sinforo Ramírez y que nos aporta justamente en su trabajo de tesis el reconocimiento contable de las externalidades ambientales en el posto de producción, que es un caso de las empresas cafetaleras veracruzanas. Otra de las aportaciones también interesantes es la de Perla María Villa Jiménez, que nos habla en su tema Destinos Turísticos y la Comunstrucción del Imaginario en Veracruz y Boca del Río. Otra de las aportaciones que tenemos en este libro es la de Giselle Rodríguez Rudy, con el tema de Proactividad Ambiental como Capacidad Dinámica en el Sector Turístico Hotelero, es un estudio empírico de Veracruz. Otra de las contribuciones es la de Nayeli Patricia Bolaños Pérez, con el tema de Capital Social y Desigualdades en América Latina. Otra de las aportaciones también interesantes es la de Enrique Rosano Reyes, con su trabajo intitulado Responsabilidad Social Universitaria, una alternativa para proyectar a la universidad en el siglo XXI. Otra de las aportaciones es la de Alexis Antonio Vera Sánchez, con el tema Caracterización de una Cultura de Innovación. Y finalmente, la autora Guillermina Luz Moravasurto, con el tema Inteligencia de Negocios en Organizaciones de la Industria de Autopartes en el Estado de Puebla. Tenemos algunos estudios, algunos casos en los cuales demuestran que en esa forma de cooperación incluye justamente la economía social. Entonces, de ahí también la parte del emprendimiento social que hoy por hoy ha tomado mucho más fuerza que los emprendimientos tradicionales.